Entonces, porque estoy viendo que te puso así el mismo diagnóstico. Dice, ¿qué crees que dice la chava de FH que me pueden preposar estas sesiones? Espero que ya no puedo recargar así de lo que les puse. ¿A quién me la? Ah. ¿Cuántas le diste? ¿Le diste un chingo, no? No, pues, o sea, las que sean, pues, ¿cuántas le diste más de 60? Y, Gaby, si te están dando la oportunidad, pues, sí, reembolsa las 60. Porque es una buena lana, ¿no?, que te darían de vuelta. ¿Cuántas facturas te mandé? ¿Cuántas facturas te mandé? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? La reforma fiscal 2014 generó un más daño que la economía. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos. El equipo está listo para producir algo posible. Las veces antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto. Desde las instalaciones de Solo Negocios para Solo Negocios Radio. Radio Mexicana. 1300 de amplitud modulada. De modulada. De Radio Rama. Al igual que en Internet. En nuestras noticias Radio Mexicana. En el fanpage de Facebook. Al igual de las demás redes de Solo Negocios. Un saludo con mucho gusto. Y con mucha información que tendremos el día de hoy. Para comentarles diversos tópicos del acontecer económico y jurídico. En el contexto de las empresas aquí en nuestro país. Y bueno, pues cabe mencionar. Se han venido dando algunos anuncios importantes. El lunes, el Banco de México. Junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Asociación de Bancos de México. Y en su caso, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Anuncian una serie de acciones. Es para mejorar la forma en que las personas que se aduce en la iniciativa de ley. O de modificación de ley del Banco de México. Que hemos venido discutiendo acerca de que se le quiere llevar a comprar dólares en efectivo. Que no hayan sido liquidados por la banca. Sean comprados por este Banco de México. Lo cual ya también hemos hablado. Es un tema de riesgo para los efectos de el contexto de lavado de dinero que pudiera darse. Y en su caso, por supuesto, la problemática de afectar la autonomía del Banco de México. Y la consecuente, que es lo más importante, afectación de sanciones en otras naciones. Por otras bancas centrales o por otros sistemas financieros. A nuestro Banco Central. Con énfasis marcado hacia sus reservas internacionales. Que están depositadas en múltiples tipos de mecanismos en el resto del planeta. Y obviamente para el acceso a crédito al futuro. Entonces, esas afectaciones serían las que originarían esta modificación de ley. Como se ha señalado ya por múltiples actores que conocen del tema. Y en su caso, por supuesto, el tópico ha sido que hay grupos vulnerables. Gente con capacidad limitada en cuanto a la posibilidad de acceder a cuentas bancarias. O a tener cercanía siquiera con sucursales de cuentas bancarias. Para poder cambiar los dólares que llegan a recibir por remesas. Aduciendo también esto con fundamento a lo que pudiera implicar el caso específico de las... Pues de estas remesas que se reciben desde Estados Unidos en efectivo. Y se ha hablado, para empezar, por parte de la Secretaría de Crédito Público y el Banco de México. De un acuerdo en el que buscarán mecanismos para facilitar, por medio de la banca comercial. Asimilar esa captación de dólares excedentes que no se han logrado acomodar fácilmente. O se acomodan en la actividad ordinaria económica a un costo muy alto. Bien. Este acuerdo prácticamente haría inútil la necesidad de esta modificación regulatoria. Si es que la justificación en realidad es, como lo dice la exposición de motivos. Atender este grupo de vulnerables. Que son migrantes. Que son personas que vienen de Estados Unidos. Que son personas que vienen quizá del sur y que recibió un dólares. Y que estando aquí en México, los grupos de migrantes amplios que hemos recibido. No han podido en muchas ocasiones cambiar sus dólares a un tipo de cambio. Pues relativamente equilibrado al verdadero o real tipo de cambio que vivimos en el país. Y bueno, ese es el objetivo de la legislación según esa exposición de motivos. Si esa es, la problemática disminuirá de manera relevante con esta iniciativa de acciones ejecutivas. Y de acciones bancarias, o sea, de ejercicio de función de operación bancaria. Para facilitarles ese cambio de tipo de moneda. Ese intercambio de dólares por pesos. Ahora bien, yéndonos a números muy globales, el tema va en contexto a señalar que, por un lado, las remesas ascendieron más o menos a 40 mil millones de dólares en 2020, como un ejemplo. Y el 97% viene de mecanismos electrónicos. Y los mecanismos electrónicos implica que se mete a una cuenta bancaria en Estados Unidos el dinero, se transfiere a la cuenta bancaria mexicana del receptor y llega en pesos. Y entonces ahí no hay ningún problema. Hay un tipo de cambio, cierto, que le cobra el banco. Muchas veces los bancos estadounidenses son mucho más caros. Pero bueno, ese es el costo de hacer esa operación. A lo que se refiere el fondo de la iniciativa, o más bien la exposición de motivos de la iniciativa, es a lo que llega en efectivo. Y en su caso, estando en dólares aquí en México, a la hora de tratar de cambiarlo, tiene excesos el costo cambiario que llega a ocurrir. En esa lógica, ahí es donde entraría la posibilidad del ejercicio de esa iniciativa, si prosperara, de que el Banco de México captara esos dólares. Ahora, el Banco de México no tiene sucursales en cada esquina. De hecho, aquí en Juárez ya ni siquiera tenemos oficinas. Teníamos unas, ahí donde está la PGR hoy en día, o la FGR. Pero ya hace como 20 años, se mudaron de aquí, 15 años más o menos. Y nos atienden las oficinas de Tijuana y Monterrey a la zona norte. Entonces, tampoco es así como que fuera tan fácil, ¿no? Ese 3%, que puede sonar poco, pero al final del día, cuando hablas de los porcentajes sobre 40 mil millones de dólares, pues sí estás hablando de más o menos unos 1.200 millones de dólares anualmente. Pues, obviamente, tienen una implicación. Bueno, dentro de las notas, cuando se da este anuncio el lunes del acuerdo entre estas instituciones para ejercer acciones ejecutivas al respecto, bueno, pues sucede que señalan, la Secretaría de Hacienda, que la mayoría, el 45%, dijo, no es la mayoría, obviamente, pero que una parte importantísima de estos dólares o de la problemática detectada ocurre en la frontera. Tijuana, Juárez, Nogales, nos vamos para el oriente, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Laredo, Reynosa, Matamoros. Y sucede que ahí encontraríamos, pues más o menos, cada 3 kilómetros un centro cambiario. O sea, ¿cuál es el problema para esta gente? Porque además dijeras, oye, los otros cambianos son bien abusones y siempre te venden con 10, 30% más caro que el banco. Al contrario, la mayoría de las veces uno encuentra más barato el tipo de cambio en los centros cambiarios que en la banca. Entonces, ¿dónde está el problema? O sea, ese 3%, cuando lo hacemos un 100, o sea, esos 1.200 millones de dólares, el 45%, digamos, 550 millones de dólares, se cambia en la frontera norte facilísimo. Entonces, el problema ya se achicó a 650 millones de dólares. Hay un tema que se atienda, que se verifique. Incluso citaban otras ciudades del sur, en particular la Ciudad de México, y destacaba la Secretaría de Hacienda, que era el municipio, la municipalidad, le llaman ahora las delegaciones, de Venustiano Carranza, que es donde está el aeropuerto, que ahí tiene mucha movilidad el asunto cambiario. Pues claro, en el aeropuerto de la Ciudad de México hay casas de cambio también. Entonces, o sea, el problema realmente no es tan grande como para hacer una modificación que ponga en riesgo la estabilidad financiera desde la perspectiva de política monetaria de nuestro país. En este momento tendrían que estar renunciando o tumbando, no sé cómo puede ser el procedimiento legislativo de esa iniciativa de ley, retirándola. Vamos. ¿Por qué? Porque el problema no es tan grande y se puede atender esos 650 millones de dólares estimados bajo mis números con estos procedimientos ejecutivos que está planteando el gobierno federal y que en su caso, pues ya, le haríamos carpetazo a esta triste historia de estar inventando leyes a lo loco, sin haber estudiado, sin haber investigado. Y luego, si nos vamos un poquito más allá, oscuramente, para favorecer a Banco Azteca, que es como lo es. Entonces, el punto concreto es que ese banco en particular tiene problemas con sus corresponsalías, por incumplimientos, por falta de tener personal suficiente y capaz de integrar los expedientes que se requieren, por lo que sea. Ese es un tema propio del banco. Pero no podemos hacer una ley adecuada a un banco específico. Hay más de 60 bancos en el país y como 1.500 sofomes y no se están haciendo leyes adecuadas a uno en particular. Eso sería atroz, ¿no?, para la presunción de la garantía de igualdad que debería tener una república democrática como la mexicana. Entonces, en esa lógica encontramos muy bien estructurado esta ejecución, esta acción de parte de estas entidades, Hacienda, Banco de México, CNBB y Asociación de Bancos Mexicana, o de México, para efectos de solventar esta problemática. Y esperemos el legislativo, que finalmente tiene la última palabra, comprenda y diga, pues sí es cierto, ya no hay problema, vamos a la siguiente tema. Hemos hablado mucho de las legislaciones en este programa, no solo conmigo, con Emanuel, con Luis Enrique, con Guillermo Soria, y vemos en muchos casos cómo estas van generando incertidumbre. Y algunas otras tienen elementos proactivos, como las siete que nombré allá en finales de diciembre, bueno, que ya he hablado varias veces de ellas, pero que de cumplirse, más allá de lo costoso y de lo mal estructurado que estén como para el propósito de una empresa pequeña en su cumplimiento, pues el cumplimiento puede provocar, más allá del mero hecho de cumplir la autoridad y evitar una sanción, elementos que propicien la productividad, como la norma 35 de riesgos psicosociales, la ley de datos personales para estructuras de mercadeo sensatas dentro de la ley, la ley de extinción de dominio para efectos de controlar mejor y formalizar mejor el arrendamiento de inmuebles por parte de arrendadores, el código de red para los efectos de una estabilización del sistema eléctrico, así como darte cuenta en una auditoría interna del servicio eléctrico propio o de la ejecución eléctrica de tu empresa, si estás operando con equipos adecuados o si estás desperdiciando electricidad, el código fiscal en la materia de contabilidad electrónica que nos forza a tener la contabilidad electrónica y que ello nos forza ya a tenerla y teniéndola, pues nos podría llevar fácilmente mejor a empezar a tomar decisiones financieras más adecuadas en base a documentos financieros, ¿verdad? En fin, me faltan ahí dos leyes que siempre se me olvida alguna de estas, pero la ley anticorrupción, por ejemplo, que más allá de que estemos como sujetos obligados que no estamos, pero como no lo visitamos con el gobierno la gran mayoría, pues no tenemos realmente ni qué ver con la legislación esta, pero de adoptarla y cumplirla, estructuramos un sistema de gobierno corporativo ya alineado al sistema de ética que deberíamos tener las empresas, en fin, o sea, esas son leyes proactivas, complicadas, caras de cumplir, caras en caso de incumplimiento, el riesgo financiero es alto por el incumplimiento, pero al final del día que cumpliéndolas sí pueden lograr elementos de productividad, propicia la productividad, pero tenemos otras normas, otras iniciativas, como la de subcontratación, la eliminación de la compensación universal, la pretensión de homologar el IVA en la frontera, esto desde 2016, esta de la industria eléctrica, esta de Banco de México, que solo ponen los pelos de punta realmente de la circunstancia económica y el contexto como para decidir invertir en este país, y recordemos, Juárez envió una parte, pero bueno, estamos dentro del país y nos afectan las mismas leyes y las afectaciones obviamente podrían venir de cualquier forma. Tengo que ir a corte, regresamos unos segundos, no se vayan, siguen solo negocios. Bien, seguimos aquí en solo negocios, estoy aquí abriendo algunos indicadores para empezar a comentar algunos de ellos, pero como le digo, esta ley al menos nos la vamos a librar, sí, solo sí, efectivamente el legislativo comprende las implicaciones tanto de la solución aportada por Hacienda, como, y bueno, Banco de México y las otras dos entidades, como en su caso, la condición particular de hacer ver la realidad al legislativo, o sea, hacer ver que no tenemos por qué poner en riesgo el sistema financiero mexicano, en particular desde su arma o brazo de política monetaria, por un capricho que, en el fondo, la mayoría sabemos que tiene un, que huele a Banco Azteca, por no decir apesta a Banco Azteca, y que, dada la vinculación política que ha tenido Ricardo Salinas Pliego al respecto, pues, con el gobierno, pues, obviamente, con más razón, o sea, no podemos permitir legislaciones a modo, eso queda completamente fuera de lugar, ya ha pasado en nuestro país, o sea, no hablo de que este sea la primera vez que al gobierno lo quieren chamaquear, a otros gobiernos le han hecho la misma, pero ciertamente, en mi perspectiva, no tiene sentido que pongamos estos riesgos en nuestra nación, no hace ningún sentido al respecto. Me voy a ir ahorita con indicadores, nada más que mi computadora está más lenta y un pelo normal, y aquí ya tenemos dos, a los cuales ahondar un poco, este es registro de coches ligeros y acá tenemos coches no ligeros. Bueno, este, 30 segundos para entrar, estamos ya segundos y vamos a comentar algunos de estos indicadores como le digo. Estamos regresando al aire aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues, dicho este tema de la política monetaria del Banco de México, la ley del Banco de México, esperemos que termine entrando en sensatez el Congreso y bueno, vámonos al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Los indicadores de Inegi. Tenemos indicador de confianza del consumidor, cifras 2, enero 2021 y el indicador de confianza del consumidor subió 0.3 unidades. Quiero compartirle la pantalla, pero a ver si no provoco aquí un desastre de comunicaciones. Vamos a ver si se puede, pero mientras le voy señalando, viene una recuperación continua del indicador, incluso con una pendiente notoriamente más marcada que lo que hubiese pasado hacia la recuperación del 2017-18, ¿no? Este, bueno, la del 18 con la elección en donde el abayazamiento electoral del presidente López Obrador provoca un alcance, un dejo de incremento en el indicador de confianza del consumidor enorme, pero más allá de eso, este, en los previos y ya ahorita vamos a verlo gráficamente, la pendiente sí pinta para mínimo un 45% de la actual, aunque empieza a sesgarse ligeramente. Y bueno, dos, habrá que recordar también que venimos de una mega pandemia, hay un rebote y eventualmente esto provoca un cierto alcance pues de digamos recuperación rápida, es la presunción en los indicadores, pero no necesariamente ocurre y bueno, pues vamos viendo puntos. Punto número uno, aquí está el gráfico y podemos ver el punto máximo arriba de los 45 unidades, de hecho, casi pegando los 50 porque es la línea desestacionalizada al azul, el punto, la línea negra es la tendencia ciclo y que es la que está arribita de los 45 puntos y luego el punto de quiebre de la pandemia en marzo de 2020, de 2020, sí, en esta línea naranja que pinto yo y luego ya la caída para tocar un piso en mayo de 2020 para de ahí empezar un proceso de recuperación. Esa recuperación, la pendiente, yo aquí la marco en verde, hacia una tendencia aproximada de los 45 grados en una noción de ángulo y ello con mayor aceleración desde julio y hasta más o menos octubre, noviembre que empieza a ralentizarse poquito, incluso los puntos concretos del mes de octubre es como un máximo y luego cae hacia noviembre y luego vuelve a subir enero, perdón, diciembre y enero, que de nuevo enero sube punto tres unidades. Vámonos por puntos concretos del indicador en la tabla y en la tabla nos arroja que ciertos datos que me parecen de interés, ¿no? Algunos concretos, por ejemplo, la opinión del consumidor entrevistado sobre la situación económica del país, perdón, con la situación económica del hogar comparada con la que tenías hace un año atrás, bueno, cae 4.9 anualizado, pero subió punto tres en el mes, ¿verdad? Que es la recuperación que me refiero, o sea, sí traemos una caída enorme, todavía estamos lejísimos de llegar a los puntos antes de la pandemia, pero mejora, ¿no? Y ya venía, como veíamos en el gráfico, cayendo desde más o menos diciembre de 2019. Luego viene la situación económica de los miembros del hogar en los siguientes 12 meses, ¿cómo se espera? Bueno, en este caen los dos y esta caída de ambos rubros de alguna manera tendría que ver con el temor de la recuperación en el salario, en el empleo para muchos en el país, en la actividad económica como por una empresa, por ejemplo, si la cerraste, pues como el temor de la viabilidad de volver a abrir una operación económica que brinde resultados, ¿no? Tenemos la situación económica del país hoy en día comparada con la hace 12 meses, mejora un punto porcentual completo, pero cae 8.2 anualizado, ¿no? Y lo que se espera en un año mejora muy ligeramente 0.1 unidades, pero cae 8.2 anualizado y la caída es muy, perdón, 1.9 es muy ligera respecto, por ejemplo, la del país completo hacia un año atrás, ¿verdad? Y ya para la perspectiva de compras de activos duraderos en el hogar, como pueden ser televisores, muebles, lavadoras, sube 0.7, sube sólido y cae 5.7 anualizado, pero de alguna manera va a un ritmo de recuperación de los picos más altos, ¿no? Y luego hay subindicadores acá en la tabla más inferior, que ahí lo voy a mostrar, que habla de algunos productos hasta de primera necesidad, que también tiene mérito de comentarlos en lo particular, en función de lo que pueden implicar para nuestros hogares, ¿no? La situación económica de los mexicanos, digamos, cuando lo ves desde el punto de vista como consumidor, el satisfactor de los consumidores, ¿no? El indicador con estos rubros, no, esta no es, espérame tantito. Está lentísima mi computadora, impresionantemente lenta, y eso que la recetí hace rato. Pero, por ejemplo, habla de alimentos, la capacidad de adquirir alimentos, la capacidad de adquirir ropa, que quizá para muchos si sea algo cada año comprarlo, se podrían considerar hasta bienes duraderos, pero no necesariamente lo son, ¿verdad? En particular, arroja un resultado de ropa, zapatos y alimentos que a mi gusto podrían ser llamados bienes no duraderos, llamémosle, porque alimentos son perecederos y ropa, zapatos no son perecederos, pero también lo pueden concebir como una perspectiva duradera. Bueno, ese mejora 1.2, pero que hay 9.4 anualizado, ¿no? O sea, el año pasado estamos en una concepción donde podríamos tener una viabilidad de comprar este tipo de cosas, venía en declive el indicador, pero, pues, cayó abruptamente 9.4 por ciento. O sea, esa es la dimensión de los 647 mil empleos perdidos en el país, de las recuperaciones de su ocupación con salarios más bajos o jornadas más cortas de las que pudieras o quisieras o necesitaras trabajar. Posibilidades para salir de vacaciones en los próximos 12 meses, los dos negativos. Y obviamente también este no puede acusarse nada más al asunto económico sino al asunto del temor del COVID, ¿verdad? Porque al final del día salir a cualquier lugar tiene implicación de movilizarte, por ejemplo, en avión y vas en una lata cerrada con un grupo de personas que igual están infectadas y que no te das cuenta y te infectan. Se supone que los aviones traen estos mecanismos para sacar el aire pero vaya usted a saber siendo escéptico puede dar temor y sin embargo me ha tocado viajar en esta época y pues no me he enfermado pero lo cierto es que el temor lo puedo entender que puedan tenerlo la gente. En su caso por otro lado puedes encontrar el caso de viajar en camión también misma situación sobre todo en el norte con climas fríos pues ni modo de llevar las ventanas abiertas en tu vehículo también o de ride o sea son cosas que pueden tener implicar temores y aminorar los impactos pero entre la condición económica y la condición del temor de la enfermedad pues obviamente podemos encontrar un contexto este donde la gente puede tener temores al respecto ¿no? Ahorro sube 1.7 interesante pero cae 2.1 anualizado no cae tan abrupto para una perspectiva para estar ahorrando en 12 meses cae de nuevo dos rubros punto 3 negativo hoy punto 3.1 anualizado hoy respecto al mes pasado y luego el anualizado por supuesto y en este podemos pensar por ejemplo en un escenario donde no se tiene confianza en el país hacia adelante qué es lo que le pueda pasar al país ¿no? y si la pandemia va a persistir y las cuarentenas se van a reactivar y este tipo de temas comportamiento de precios hacia adelante en negativo pensando cuando es negativo este rubro lo que indica es que se piensa que hay una movilidad acelerada pero aquí es de alza o sea se piensa que los precios pueden empezar a mover en alto hay temor de que haya una movilidad de precios y para colmo el alcance es casi igual tanto en el mes a mes como en el año a año ¿no? situación de empleo también negativo hacia adelante basado en el mismo temor o sea si no se tiene confianza de que el país va a estar mejor el próximo año entonces pues no se tiene confianza de que vaya a haber empleo el próximo año con la facilidad que la pudiera tenerse ahorita ¿no? por ejemplo y siendo que ahorita no hay esa esa facilidad ¿no? compra de automóvil en los siguientes dos años sube en el mes a mes pero baja en el año a año digo todos los indicadores del año a año son negativos obvio y este construir o remodelar casa cae en los dos rubros y cae fuerte o sea ahorita no estamos pensando en comprar una casa o en construir casa ¿no? este es un tema relativamente complicado y bueno pues así las cosas en el rubro de indicadores de confianza al consumidor es una una encuesta de percepción ¿cómo siente usted que vienen las cosas? ¿cómo siente usted que están las cosas hoy con respecto al pasado? ¿cómo siente para comprar este tipo de cosas para comprar aquellas? ¿cómo salen los precios? ¿cómo va a estar el empleo? ese es el tipo de preguntas que se hacen y se arroja esa encuesta ahora vámonos al resultado del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros correspondiente a enero 2021 este nos arroja lo siguiente estos son vehículos ligeros son 81.203 vehículos ligeros vendidos en enero es más vamos a la tabla directo es más más clara hay mejora pero más hacia la exportación obviamente y la mejora es relativa ¿no? porque bueno aquí tenía unas gráficas pintaditas para comentárselas mejor si le comento aquí directo la venta nacional o la venta en el mercado nacional es de 81.203 vehículos la producción total fue de 278.711 la diferencia son exportaciones ¿no? básicamente la venta cayó 22.6% en enero respecto a un año atrás obviamente este anualizado pues obvio ¿no? una de las cosas que más dejamos de comprar fue aún coches para camiones ligeros de las 278.000 unidades este se tienen materia de ligeros 71.7% y el resto automóviles de la producción total ¿no? y entonces bueno pues aquí tenemos cómo se producen los autos en México producimos mucho más camión ligero que coches pero bueno con un alcance importante de mejora ahí al respecto ¿no? de las exportaciones 223.533 vehículos ligeros exportados 238.000 para el año pasado 6.4% a la baja y aquí está el gráfico de tendencia de la recuperación de abril que empieza un proceso de recuperación bueno que empieza la cuarentena realmente porque la recuperación empezaría en junio ese sería el gráfico hoy sería mucho más más este plana la pendiente desde la recuperación y del año pasado sí la tendencia a la baja pero no es tan grave o sea 6.4% comparado con el 22% de ventas negativo ¿no? entonces pues digo presidente es donde argumentamos que sector exportador es lo que ha dado el soporte a la actividad económica mexicana en el último 2020 ¿no? y aquí las tablas como le digo 22.55% de la baja de ventas de vehículos y 15% a la baja de la producción y este y 6% a la baja de exportación entonces pues en ese contexto exportación es lo que nos salva pero todos a la baja y obviamente entrando en una temática conflictiva tengo que ir a corte no se vaya lo invito a continuar aquí en solo negocio radio y bueno aquí en redes sociales pues comentarle este ciertamente encontramos a un a un México con con estas condicionantes de un golpe muy duro económico por un lado reflejado en el consumidor en donde vemos un ánimo que va mejorando conforme a los meses pasados pero que no es suficiente para la problemática actual dos para un México con un contexto de cómo decirle qué parte es la que nos está sacando para sostener trabajo y mantener esa recuperación de confianza muy ligera el sector exportador porque vemos la perspectiva de consumo nacional particularmente en duraderos como un vehículo está medrada verdad y luego vemos en su caso este a compra de coches nacionales y pues está medrada enormemente 22% aunado a que viene cayendo de años atrás y exportaciones caen porque la pandemia le pegó a todo el mundo y la recesión le pegó a todo el mundo pero las exportaciones caen y no caen tan duro en el caso de de Estados Unidos por ejemplo que es donde nuestro principal cliente de exportaciones no caen tan duro en general en automotriz oídas de pláticas con gente vinculada a maquiladora automotriz que nos dicen si nuestro cliente principal siempre es y va a seguir siendo Estados Unidos pero encontramos la diversificación en cierto alcance para el continente asiático y empiezan a procesar recuperación perdón encuentro de mercados para allá captación de mercado de aquel lado del mundo y eso permite que estos resultados de exportación de vehículos sean más sólidos ese sería en buena medida la perspectiva y ya no me falta mucho para regresar como 30 segundos una cosa así ahí me debe decir ahorita en cualquier momento Arturo Galarza también mientras estoy preparando los otros gráficos para exponerle 30 segundos para regresar todavía falta un poquito pero como ven ahora insisto desde el primer segmento cuando hablé de la ley de Banco México Juárez guión aparte y con esos indicadores Juárez guión aparte estas ventajas de exportaciones se han dado más en Juárez en Tijuana en Laredo etcétera etcétera y y ello da pauta para pensar en el contexto pues vamos a decir de generación de empleo mayor confianza de consumidor porque la gente tenga confianza precisamente en la adquisición de bienes en función de tener ese empleo y por lo tanto la expectativa que pueda generar esto para arrojar derramas económicas de inversión o sea que haya más inversión que la está viendo va se me botó esto va todavía necesita la computadora pero estamos entrando al aire ya y bueno regresamos con los indicadores de INEGI y tenemos el de viajeros internacionales turismo en las áreas creo que el área más golpeada en la pandemia y que destaca mucho cuando hablas de sectores económicos el de servicios y este de servicios pues incluye el turismo y por ello siempre sale muy medrado porque si te vas a otro tipo de servicios como los profesionales contadores abogados economistas no nos ha ido tan mal necesariamente bien ahí estoy mostrando pantalla en unos segundos se ilustra y en este indicador de viajeros internacionales vemos como se ha movilizado la perspectiva de viajeros a nuestro país y de nuestro país el número de visitantes entrantes a nuestro país cae 53.5% o sea la caída es fortísima y obviamente quizá el sector de mayor necesidad en las empresas pequeñas y medianas de atención de porque como le digo incluso ahorita que hablábamos de los viajes de la Secretaría de los consumidores para viajar pues ni siquiera tiene la confianza de hacerlo porque el virus no se ha acabado porque la vacuna no ha llegado porque la mortandad sigue creciendo porque los hospitales siguen saturándose en diferentes regiones del país y entonces obviamente pues ese temor te lleva a decir pues quizá si tenga con qué viajar pero no voy a viajar y muchos otros pues quizá no tengan ni con qué viajar además entonces 53.5% a la baja desde 9.3 millones a 4.3 millones durísimo el golpe el gasto total 1269 millones de dólares o sea 1269 millones de dólares este para una caída de 48.8% desde los 2480 millones de dólares también un golpe durísimo en la adaptación de divisas que por supuesto ha sido sustituida por las remesas perdón pero que en su caso este de cualquier forma golpea porque este sector en particular que tiene amortizados edificios hoteles o infraestructura turística para entretenimiento para recepción de personas para eventos del tipo de expos y demás conferencias y lo que guste pues está completamente anulado gasto medio más o menos estable creciendo en 10% de 266.29 dólares por persona que nos visita a 293.25 dólares por persona que nos visita en cuanto a las salidas también el año pasado 2019 salen 7 millones 400 mil mexicanos al exterior y este año 2020 nada más salieron 2 millones 500 mil 65% la baja también muy poca gente viajando que en su caso pues arroja el resultado que vemos una actividad económica medrada también en otras naciones gasto total también baja 63.6% a 345 millones de dólares y el gasto medio 134.75 dólares por persona con un aumento de 5.5% respecto a un año atrás y en cuanto a turistas en el tipo de turistas y la movilidad estos turistas internacionales que ascienden a 4.7 millones en 2019 y 2.6 en 2020 que baja 44% en el número de turistas de internación 2.7 millones en 2019 1.4 millones en 2020 baja 45.4% y vía aérea bajaron 48.9% las aerolíneas están muy golpeadas y vía terrestre bajó 34.6% finalmente vía terrestre en tu propio automóvil tienes una movilidad perdón una certeza en términos de COVID un poco más idónea pero no hay garantía turistas fronterizos baja 42.7% y eso que ahorita que no podemos cruzar el paso los juarenses los paseños tienen lleno los puentes no sé cómo le hacen pero lo cierto es que el turismo fronterizo también ha caído de manera importante y hay aquí una tabla de egresos de flujo ah bueno también por acá están los turistas que egresan que salen del país 2 millones baja en 2019 695 mil en 2020 baja 65.3% los de internación bajó un 63.4% y los fronterizos 68.7% o sea los que salimos de aquí para el exterior ni estamos pudiendo o sea eso quiere decir que hay un 32% de gente que está volando ¿verdad? porque no estamos pudiendo en terrestre al exterior ¿no? bueno ahorita hablé de vehículos este ligeros y ahora vamos a vehículos pesados vehículos pesados ventas al menudeo mayoreo al menudeo se cayó la venta en México en 11.6% entre enero de 2020 y enero de 2021 vehículos pesados o sea tractocamiones o camiones de pasajeros básicamente ¿no? en ventas al mayoreo cayó subió 32% interesante me pondría a pensar por ejemplo en el chofer lo más que aquí en las fronteras se supondría bueno yo entiendo que cuando el consulado estadounidense el año pasado como que fue el 31 de marzo más o menos nos cierra los puentes señalan que son los viajes esenciales y no acota que sean mexicanos o estadounidenses pero en la vida real aparentemente se dejó nada más a estadounidenses cruzar y a gente que tuviera por su actividad por ejemplo de cruce de productos en la aduana agentes aduanales o choferes ¿no? sé que se ha dado como un mercado que va saliendo poco a poco esta actividad de gente que puede de repente juntar un dinero importante y comprar un tractocamión y dar el servicio pues de manera autónoma ¿no? como empresario auto autoempleo casi casi con tu propio camión ese rubro caería en el de menudeo pero obviamente son cifras nacionales entonces por lo tanto quizá aquí no cabría porque esa gente sí podría estar cruzando posiblemente asumo y el mayoreo es cuando llega una gran empresa de tractocamiones y compra un set de ellos ¿no? o una gran empresa de autobuses y compra un set de ellos y aquí hubo compras importantes pero además es mercado nacional es interesante el tema luego viene producción de estos vehículos en el resumen y se cae un 8.65% de la producción en el año que es fuerte pero no es tan grave como la de ligeros no es tan grave como la caída del mercado de turismo ¿no? hay un golpe pero mantiene el ritmo de producción y en exportación cae 5.7% este si es delicado me interesa ¿por qué? porque nosotros por ejemplo aquí en Juárez tenemos una maquila aquí en la avenida de las torres que hace estos camiones las cajas de aluminio de camiones que traen líquidos ya sea leche o químicos o combustible creo incluso pueden traer y bueno se venden mucho en Arabia Saudita según alguna vez visité la maquila este y pues donde haya movimiento de petróleo ¿no? entonces en esa lógica pues aquí hay una caída el sector petrolero se ha visto afectado en el año completo ciertamente en los últimos meses y en el último mes particularmente ha tenido un alza del petróleo importante pero no por un mes de alza tienes te pones acá la billetera a comprar camiones a lo loco ¿no? entonces hay un cierto dejo de riesgo al respecto esta que no se ve y espero en segundos ya se vea que es la balanza comercial de mercancías también es la otra ilustración que puede irse a la clásica trompista ahora sí abusando del nombre de Donald Trump sobre la interpretación de la déficit o superávit comercial en la balanza comercial bueno él decía que Estados Unidos tenía un terrible déficit comercial con México y por ello se justificaba cancelar el telecán o en su caso renegociarlo que fue lo que pasó y en el caso de China la guerra comercial también la justifica a partir del déficit comercial con China bueno insistimos mucho desde aquel entonces y hasta la fecha el déficit comercial no tiene una implicación de algo negativo necesariamente sí lo ideal sería exportar más de lo que importamos y por lo tanto obtener también una entrada de divisas positiva en vez de una salida de divisas como lo que ocurre en lo tradicional de México desde que abrimos nuestra economía en 1986 y en realidad desde el 94 empiezan nuestros déficits comerciales cuando tenemos el total libre comercio y si la palabra déficit significa negativo o sea te hace una ilusión inmediata de ah bueno pues es que estoy gastando más de lo que ingreso pues obviamente está mal pero momento quién es el que saca más o que vende más y quién es el que ingresa más es más en la lógica de mi argumento del déficit si importo de más respecto a lo que exporto quién es el beneficiario de esa importación hay dos tipos en lo genérico uno tienes al empresario que importa insumos intermedios para producir cosas que posiblemente después se vendan ya sea en México o en el exterior y dos tienes al consumidor final al que consume celulares nadie en México hace celulares tenemos una aquí Winston creo que se llamaba que hace celulares pero hoy en día nadie hace celulares que yo sepa y este pues lo importaron la computadora la ropa que consumimos en Juárez en fin creo que en Juárez según un estudio de Alejandro Brugués al que le mandamos saludo y también una felicitación por su cumpleaños ayer que también Emanuel lo reiteró en el estudio que nos arrojó hace como 15 años destacaba que más o menos el 30% de los productos que consumimos los juarenses vienen de México el otro 70% lo importamos y usted dígame estamos en un detrimento económico carajo el año pasado entramos en una mega recesión nacional la segunda peor histórica de los últimos 100 años y Juárez no necesariamente entró en recesión yo creo que no importa que consumamos más importado de lo que produce nacional provoca un problema en la economía nacional o mexicana y México en general consume más importado de lo que exporta y ese déficit como principio significa que hay actividad económica que nos da para consumir como en su caso un principio de desarrollo industrial tenemos un tema y hay que evaluarlo pero el indicador por sí mismo no indica algo negativo cuando está deficitario sin embargo todos estos meses aquí postrados en la tabla solo de los últimos 12 solo 3 son negativos y en esa lógica el resultado anualizado de mercancías es superavitario y diremos un triunfo de la política industrial mexicana no es el resultado de una recesión donde no estamos consumiendo y por lo tanto consumimos mucho menos y por lo tanto importamos mucho menos y lo que nos sacó a flote fue las exportaciones que de todo no se cayeron con respecto al año anterior pero no tan grave como las importaciones esa es la realidad de este resultado superavitario voy a corte el radio no se vaya sigan solo negocios y bueno ya estamos para entrar al último segmento y hay un par de indicadores ah pues inflación que horror y este y el otro se pone que es inflación aquí está de productor sí es que no querían abrirse por eso no quería decir cuáles eran pero aquí estamos ya listos para regresar a documentarnos también tenemos reportes jurídicos pero me los voy a guardar porque ni se quieren abrir y además hay unos más profundos que creo que voy a empezar a tocar base con nuestros compañeras compañeros de la NADE para discutirlos para escuchar su expertiz pero bueno está el tema de la miscelánea fiscal y temas reportables vamos a tomar entrevistas la próxima semana sobre precios de transferencia vamos a comentar algunos aspectos de derecho constitucional más adelante NADE está conformando ya bueno siempre está conformado con comités de trabajo pero más o menos vamos a empezar a tener una especie de despliegue mediático y vamos a explotar el programa por supuesto y entonces tendremos algunos segmentos o disponibilidad para el espacio de Memo o de Manuel o de Jutec o de los jóvenes de los viernes que todavía no los reactivamos pero bueno para que también tengan espacio con los jóvenes con los compañeros de NADE para conocer de la temática jurídica de empresa que pueda ser de interés de usted y por supuesto en el espacio que yo tengo pero la idea será ir narrando estos tópicos viene lo de subcontratación está en la mesa lo de Banco de México esperamos que se truene ya hay mate pero están las subcontrataciones están lo de redes sociales está lo de Whatsapp también las normas que quiso cambiar Whatsapp está lo de la ley de industria eléctrica que dices híjole eso nomás nos va a meter unas broncotas de demandas internacionales que para qué le digo pero pues bueno así está la posición y ese es el tipo cuando me preguntan es que por qué tienen incertidumbre los empresarios por eso por las ocurrencias porque me pegas por un lado me pegas por otro yo hago una proyección eléctrica bajo como quieren fijar la ley de industria eléctrica actual me va a subir el costo de la electricidad en vez de bajar en vez de mejorar en fin ese es el aspecto va cambié la página este que genera la incertidumbre estamos entrando al aire en el último segmento aquí en solo negocio radio y nos vamos con los indicadores de precios indice racional de precios al consumidor enero 2020 reportado ayer por Inegi y pues tuvo un alza de .86% respecto a un mes atrás y el anualizado 3.54 sube respecto al mes pasado pero y sube fuerte a mi gusto pero no tiene alteración relevante anualizado y recordemos que la meta es la anualizada 3% más menos 1 y además sostenido en el tiempo entonces tenemos ya varios meses con sostenimiento en el tiempo y sin problemas un año atrás fue de .48 mensual el alza casi el doble ahora y luego 3.24 anual ligeramente por debajo índice subyacente que es el subyacente recordemos el que se influye por la política monetaria que se incluye mercancías y servicios este sube .36 mensual media tabla y .384 anual volvió a repuntar ligeramente el no subyacente el que no necesariamente se influye por la política monetaria que serían productos agropecuarios y las tarifas de gobierno sube .240 mensual sube fortísimo mensual pero como estaba muy débil en el anual sube solo a .263 anual y está pues bien además la meta de Banco de México recordemos que es 3 más 1 hasta 4 como techo y menos 1 hasta 2 como piso entonces 263 está dentro del rango 384 para el subyacente está en rango no pasa más vámonos a gráficos y este y en ellos podemos ver la perspectiva de que tampoco es algo extremo este mes respecto a los últimos 10 años en inflación general .86 en el mes lo más alto que nos ha ocurrido para un mes de enero fue 2017 1.70 recordará el gasolinazo pero el fuerte cuando se liberaron los precios de mercado en el peor momento que se le ocurrió a la Secretaría de Hacienda y en el sexenio Peña Nieto y el más bajo fue un negativo .09 en 2015 la verdad no tengo una memoria clara de qué pasaría en esas épocas pero creo yo poder pensar que había una movilidad cambiaria que si bien estaba estable porque realmente los problemas cambiaron relevantes también que pegan aquí fue entre 2016 y 2017 ciertamente también tendríamos una época de estabilidad de crecimiento de Estados Unidos que nos permitía que nuestras exportaciones también se consolidaran y aquí por ejemplo recordemos era época 2015 y sobre todo 2016 de los escenarios en donde la maquila tenía un déficit de empleo importante mucha rotación y pues necesitaba gente y eso implicaba que había mucho trabajo y mucha movilidad entonces la competencia provoca una disminución de baja en precios digo aquí yo cité la maquila como un ejemplo pero pues hablo de la generalidad de la economía mexicana también había perspectivas positivas en la economía con las reformas estructurales entre otros entonces pues quizá por ahí pueda justificarse esa baja de punto 0.9 negativo entonces el punto 86 del mes no es nada extraordinario realmente cuando vemos respecto subyacente y no subyacente si en materia no subyacente pues es en segundo lugar obviamente después de 2017 que fue fortísima la movilidad de precios de gasolina pero en subyacente perdón este punto 36 respecto a los años anteriores pues también no estamos en otro lado más que a media tabla sin gran problema ¿no? y ya gráficamente podemos ver y esto sí me interesa incluso ampliar gráfica para quien nos ve en redes este la pendiente de la inflación es bien plana desde 2012 hasta acá para eneros recordemos esto es una métrica de eneros nada más 2017 tiene una movilidad grave hacia arriba pero si le hicimos una regresión saldría muy ligeramente la pendiente hacia arriba incluso una regresión a los tres gráficos subyacente no subyacente de inflación general empezó a tender la baja de inflación hacia diciembre pero aquí vuelve a repuntar y se mantiene estable respecto a los años anteriores además la movilidad que vemos en el gráfico cubre los demás meses o sea aquí nada más nos nombran eneros pero el gráfico incluye a los demás meses entonces vemos la caída por ejemplo para diciembre pero vemos el repunte de enero de la general vemos relativamente estable la subyacente y vemos un repunte en la no subyacente y vamos a ver por qué la subyacente tiene un repunte el precio más alzado papa y otros tubérculos 18.84% al alza con una incidencia no tan fuerte de .063 puntos porcentuales plátanos 12.25 y luego gasolina ¿por qué subió la gasolina? bueno por un lado Hacienda trae el tema de que no ve cómo le va a hacer para juntar la lana del presupuesto de este año se los dije varias veces en la discusión de la ley de ingresos y este y obviamente pues tiene que bajarle al estímulo Jebs y por otro lado está subiendo el precio internacional de precios del petróleo y nuestro precio de la gasolina está fijado por precios del petróleo desde 2017 cuando el gasolinazo esto no se ha movido por la actual administración por lo tanto vemos que la gasolina está moviendo hacia la alza por los precios internacionales y un cierto juego porque van a tener que destrabar al Jebs porque si no destrabaran al Jebs por ISR no van a captar lo suficiente y por IVA no creo que vayan a captar lo suficiente fíjense vamos a 10 días de febrero ya pasó un mes completo de 2021 la recuperación económica no se está dando faltan días para mayores indicadores y pues obviamente la expectativa es que se dé pero si tenemos semáforos rojos en varias partes del país si aquí en Chihuahua vamos que pintamos para semáforos rojos según algunos comentarios que se han visto y pues en materia de ocupación hospitalaria y demás pues entonces obviamente vuelve a haber una detracción en la actividad económica por lo tanto la recuperación no va a ser tan sólida y por lo tanto obviamente en materia de impuestos IVA ISR no va a haber la captación que espera el gobierno federal y en su caso pues van a tener que desquitar por Jebs y van a tener que que otra cosa inventan o sea deuda obviamente este gas doméstico LP 9 pesos 9% al alza aquí si yo entiendo que hay también una liberación de precios desde 2017 pero pues destaca en mucho que el gobierno busca proteger a quien consume gas LP normalmente tiende a ser la gente más vulnerable y en su caso digo no no es generalizado mi argumento pero si el gas natural que es más cómodo tiende a estar más en zonas residenciales que en zonas no residenciales pero en fin más allá de ese tema este sube fuerte 9% y ese aumento tiene una incidencia bueno los dos gasolina y gas LP fuerte en la inflación .28 .19 puntos porcentuales entonces si hay un tema importante en estos dos aumentos y para un tercer lugar que le gusta .281 el pollo también con una incidencia baja ahora vámonos a las tendencias bajistas cebolla 18.80 la baja con incidencia baja transporte aéreo 21.54 la baja con incidencia baja servidos turísticos en paquete 11.64 la baja con incidencia baja y huevo 4% 4.17% la baja con .36 puntos porcentuales a la baja de incidencia ciudades más inflacionadas Atlacobulco en el estado de México 1.88 Trepatitlán en el Jalisco 1.58 y Tijuana Baja California 1.39 no aparece ninguna de Chihuahua ahí y en las menos inflacionadas Tapachula Chiapas bajó .49 negativo o sea desinflación en ese mes Cancún subió .37 en Quintana Roo y Campeche .45 al alza y en cuanto a entidades federativas más inflacionadas tienden a ser las mismas este Estado de México 1.38 al alza Sinaloa 1.26 al alza Hidalgo 1.25 al alza Baja California 1.22 al alza Michoacán 1.12 al alza Chiapas de las más menos inflacionadas o más desflacionadas Chiapas .30 a la baja Quintana Roo .43 a la baja Campeche .45 a la baja Nuevo León .45 a la baja y Yucatán .52 a la baja no estamos Juárez estamos ahí a media tala seguramente pero bueno también no son alzas tan marcadas o sea si esto le pegara 3% me preocuparía porque es el mensual 1.38 pues tiene sesgo pero finalmente fue estable la inflación ahora otro de los factores para entender la inflación hacia adelante es entender índice de precios al productor que aquí en concreto puede llevarnos a pensar por ejemplo en que son precios que tanto se van a traspasar al consumidor ¿verdad? y cuando estos se despuntan mucho pues preocupan bueno índice general en variación mensual tenemos dos tipos de productos los intermedios que son los que van en valoración agregada a la cadena productiva suben unos 53 mensual y los finales .85 mensual que digamos son finales para venta a la tienda que te va a terminar vendiendo a ti el producto como consumidor entonces sigue siendo parte de cadena productiva sube 1.04 mensual en el total en la perspectiva anualizada 5.82 al alza en los intermedios medio fuertecito pero no tan mal respecto a los años atrás finales 4.99 también y 5.22 en el total ¿qué implica este 5.22 respecto a nuestra meta de 3% más o menos 1 de Banco de México? que realmente no hay mucho problema porque recordamos también que hay un tema con la inflación del productor a mí puede subir mucho mis precios pero no fácilmente los puedo traspasar al consumidor porque tengo competidores si yo subo mi precio traspasándotelo pasándote el precio este o el alza mi competidor me gana el mercado y tú dejas de ser mi cliente entonces yo no quiero eso el productor tiene que tener mucho cuidado cómo mueve su decisión de movimiento de precios al consumidor entonces en esa lógica pues estaríamos en un escenario donde el 5.22 no necesariamente signifique que para adelante vengan problemas inflacionarios o presiones importantes actividades primarias en el total mensual .71 en el anual 11.33 ahí sí está fuerte pero pues tenemos el mes de enero que produjo y moviliza aguacate y pues recordemos que se va para el Super Bowl y para Estados Unidos entonces ahí hay razón de movimiento así como algunos productos como ahorita veíamos la cebolla y no me acuerdo que otro actividades secundarias 1.63 total mensual y 6.80 anual también un poco más arriba de la media pero en una perspectiva pues estable y terciarias .01 negativo a la baja 1.55 anualizado al alza muy bajo es de las áreas más golpeadas por la pandemia no tienen para qué subir sus precios ni siquiera tienen clientes así que bueno pues ahí inflación al productor se nos acabó el programa nos escuchamos mañana con Utec muchas gracias Arturo y bueno pues también el viernes aquí estoy para comentar más ahí sí voy a enfocarme en lo jurídico que pase muy buena tarde muchas gracias por su atención amco facebook www.facebook.com diagonal solo negocios mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios gracias o mx que mx no es nada ns no es nada